Estamos ya en Ordoño y nos damos una vuelta por la feria Y bueno, ya veis que hay un montón de librerías Y por ahí está Al que estáis oyendo es a Chus, el Beatle El tío está metido en su mundo y en su libro Y fijaros que pedazo ¿Qué es esto, macho, que tienes aquí? Pues aquí los Beatles El tío más grande Tengo la versión de camiseta y sudadera Bueno, bueno, ¿qué tal estás, amigo? Oye, te voy a decir una cosa Tú eres un valiente, un luchador No puedo contigo O sea, ¿qué haces tú aquí repartiéndose para hojas de libros? El tío y contándolo a todo el mundo ¿Qué le dices a la gente a ver cuando le paras? Pues le digo Que le regalo un marca páginas Con la información de un libro Bueno, de un libro no, de dos El volumen dos y el volumen uno Con la historia de la música moderna en León O sea, no para de repartir Desde el año 1950 hasta el 2000 Oye, ¿has hecho una reedición de la primera? ¿No? Pero todavía te quedan unidades Esta es una ampliación del primer trabajo Tiene más de lo mismo Pero con diferentes personajes Diferentes fotografías Y diferentes apartados Vamos a ver dónde lo tienes Venga, llévame al stand Sí, mira ¿En qué librería lo tienes? Pues en varias En Lobo Sapiens Ah, o sea, que encima lo tienes en unas cuantas Sí, sí, sí Ah, qué tío más grande Qué bien relacionado estás Sí, lo mejor de todo Dime, dime Ha sido la implicación en este caso de las instituciones Perdón A ver que tienes uno por ahí ¿Se puede echar una ajedita? Venga, sé a mí un poquito ¡Hala, qué bonito! La experiencia del primero Aquí han entrado muchísimas instituciones y empresas Que han considerado la... O sea, que el primero calentó el lío Y el segundo... El primero dije que a ver qué pasaba aquí Canchas Castilla Que nadie me hacía ni puto caso Y que el libro pensaba que tenía una cierta importancia Y el segundo lo han reconocido Esto es una enciclopedia, macho Bueno, enséñame algo así por encima un poquito Bueno, he visto que has hecho, claro Una emulación de... Del Sergio Pymes De dato de portada del Sergio Puppers Sí Pero con fotos de la gente de por aquí, ¿no? Sí, con gente de León Ah, pero mucha gente de León tienes aquí metida, ¿eh? Sí, pero si te fijas No solo hay músicos, hay gente... Mira, estoy viendo a Cantar la Piedra por aquí Sí, gente que apoyó la música Y que, por ejemplo, Canta la Piedra Canta la Piedra metió a los grupos de música rock En las fiestas patronales de San Juan y San Pedro Y desde esa época hasta ahora es un... Es un clásico Espera, te voy a quitar el micro de aquí Porque ¿sabes lo que ocurre? Cuando giras la cabeza... Sí Mira, cógemelo... Si eres tan amable, cógelo en la mano Hombre, tú que eres un músico y... Eso es así, así, así te oímos de maravilla Bueno, y a ver... ¿Qué crees tú que ha aportado este pedazo de tomo? Este segundo tomo ¿Qué aporta mayores de lo que ya habías hecho? Aporta más documentación, más información, más fotografías, más biografías Y, sobre todo, pues mucha ilusión y mucho amor Oye, y la ayuda de la gente, cuéntame, ¿cómo ha sido? A ver, porque tú has estado, no voy a decir mendigando Pero sí persiguiendo a todo el mundo para que te aportaran Que casi era una pena Porque realmente la gente tenía que tener un interés Y claro, sacas el primer volumen Y yo no estoy Pero oye, que llevo persiguiéndote cinco años para que me pases tus fotos ¿Cómo ha sido esa labor? A ver, que tienes una labor complicada En este libro, pues es más de lo mismo He metido más fotos que en un principio no tuve Que a fuerza de machacar y machacar a la gente Pues me han ido aportando He completado datos Me han dado datos más precisos Las viudas, los supervivientes De la primera jornada de los conjuntos músico-vocales Y nada, y ya advierto que este volumen dos no es el último Ay, amigo, esto te iba a preguntar yo Que es el tercero Que no me cabe en dos volúmenes voluminosos, valga la reguznancia Toda la información que tengo ¿Qué tienes para hacer otros cuantos? El tercero, pues ya estoy trabajando en él Porque es que no me caben uno y en otro El primero y en el segundo lo meto con el tercero y ya está Oye, ¿cuántas unidades has sacado ahora, así de salida, para una feria como esta? Bueno, pues unos 500 ejemplares Pero de los cuales tengo que dar muchos a todos los patrocinadores O sea, te los van a quitar de las manos Tú con 500 no haces nada El libro se va a agotar, seguro Vamos, si te parece, vamos caminando un poquito Venga, tú sigue por ahí vendiéndolo Porque no solo en Lobo Sapiens está el libro Está también en Electra Está en Electra aquí ¿Qué es el libro, Jesús? ¿Lo tienes aquí? Bueno, un comprador lo tenemos en Electra En el Corte Inglés no lo tenemos Porque trabajar para el Corte Inglés son con unas condiciones leoninas Ya les dije, mire, gracias Aparte de Mr. Gáliz Si quieren el libro, compro en la feria Que yo no voy a hacer nada con ustedes Y nada, lo tiene Alicia de Electra también Y lo tienen 4 o 5 librerías sin precio Santos lectores ¿Y qué apartados? Dime un poquito un resumen así de los apartados que tienes Porque me imagino que tocarás muchos palos Pero a lo mejor hay unos más que otros, ¿no? Lo más innovador de este libro Es que tengo un capítulo para los clásicos leoneses A ver, la música clásica, cantantes, compositores Intérpretes Esta gente ha estado siempre en esa época En 1950-2000 Y como es otra música, pues En el primero no metí nada de ellos Pero en el segundo dije, bueno Voy a darles un poco de nivel a esta gente Y está el padre Bore Está Concha Casado Están los dos, o don Alonso, padre e hijo ¿Y cuántas entradas tiene el libro? ¿Cuántas personas crees tú que tocas en el libro? Tendrás un número, ¿no? Porque tú, la última vez, el libro anterior Había unos datos que eran apabullantes Sí, aquí los sí ¿Siguen aquí también? Sí, sí, aquí los sí A ver, a ver, enséñamelos Déjame ver que los lea un poco A ver, a ver Atentos al lío, mira 10 capítulos de diferente contenido 21 biografías de gente próxima a la música 21 biografías y fotos de clásicos y del canto 22 fotos y textos de útiles y fabricados de instrumentos Cuarta de tarjetas publicitarias 44 colaboradores 51 fotos Bueno, y luego las cifras de abajo Son 1.050.697 caracteres y signos de puntuación Este chus es tremendo Chus, te dejamos Le dejamos ahí Ahí chus moviendo Moviendo su libro con Evoicalde también Marca páginas Ya sé que no vais a comprar el libro, pero bueno No, el libro no Si te parece ya hemos propuesto el cuento Ah, bueno, sí Ya, pues ya veo Porque para nosotros eso es un lío Sí, ya lo sé Administrativamente es un lío Olme, perdona Que ahora te doy un para ti Hubo un problema Bueno, vamos a dejar a Chus ahí Con sus fotos y sus gentes Y nosotros pues nos vamos a dar una vuelta Por la feria así muy rapidita Y bueno, invitar a todos los leoneses A los que no lo son también Que vengan a León A pasar unos días aquí A disfrutar de la feria del libro Que es pues todo un espectáculo Como veis Inauguración En una tarde un poquito nublada La verdad Ha refrescado bastante Pero casi es más agradable Este tipo de temperatura Que ese sol apabullante Que aplana los stands Y nada Hay un montón de actividades Tenéis por ahí un programa muy completo Con un montón de firmas De visitas De charlas Y demás Y bueno Nos pareció Pues ya de una forma De entrar fuerte Hablando con Chus El Beatle De su libro 40 más 10 años de música moderna En León Y ahí le tengo No sé dónde anda Por ahí Con el micro puesto en la solapa Peleando su libro Bueno Ahí viene Chus Que le vamos a decir adiós Chus Muchas gracias por todo Amigo Y un abrazo muy grande Ya te he visto ahí Ya te he visto ahí Desajuste Dice que grande Hasta la próxima Qué tío Bueno Chusos y muchos Chus Un saludito de Mures Desde Mures TV Lo dicho esta noche Nos encontramos de nuevo En un directo Hasta la próxima Adiós amigos Cuidaros mucho Un saludo desde la Feria del Libro Chao Chao Chao